Te voy a dar ahora un tip de unas empanadas espectaculares. Bueno, a nosotros nos sobró un poquito de alitas de pollo que habíamos hecho. Las tenemos ahí todas desmigadas. Le vamos a poner un poquito de guacamole y un poquito de queso. Y estas son las obleas. Bueno, vamos a empezar con estas empanaditas muy, muy, muy fácil. Oblea. Tenemos nuestro pollo picadito. Perdón un poquito, estoy un poquito con la voz, un poco ronca. Esta sería más o menos la cantidad, para no saturarla mucho. Y ahora, un poquito de guacamole. Esto es muy, muy fácil. Guacamole, aguacate triturado con un poquito de ají. Un poquito de limón, cilantro, riquísimo. Y ahora, un quesito por arriba, para cuando la metamos en la freidora, haga ese trabajo tan espectacular. Y ahora lo que voy a hacer yo, y voy a enseñar, es un cierre japonés, que todo el mundo lo conoce seguramente, que se llama la gyoza. Y vamos a cerrar, un pie diferente, que sería algo parecido así. Cerramos. 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 Gracias.